Me gusta saludarte, muy buenos días. Y con el periodista Humberto Peña, que saludamos también con mucho, mucho gusto. ¿Cómo estás, Humberto? Buenos días. Hola, Ana Bárbara, Guillermo, buen día, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a abordar un tema, pues a propósito de esta transición de gobiernos que estamos a punto de presenciar, y me refiero a la transición del gobierno local que ya el veintiocho de septiembre, ya en prácticamente cuatro días más, concluye la administración de la alcaldesa Armida Castro, le cede la estafeta al profesor Óscar Lex, y vamos a hablar precisamente de los temas pendientes de esta administración local saliente y de los grandes retos que va a enfrentar el maestro Lex al frente de esta administración municipal. Humberto, platícanos tu opinión respecto a las asignaturas que han quedado pendientes en esta administración saliente. Yo creo, Ana Bárbara, después de todo lo que hemos visto en esta administración, siento que la principal deuda que dejará la administración de Armida Castro es la deuda en el abastecimiento de agua potable. No se lograron grandes avances, si bien se firmó el convenio, el contrato para la construcción de la segunda planta desaladora, bueno, hemos visto que ya escasos días de que con la administración ni siquiera se ha colocado la primera piedra, y aparentemente tienen grandes problemas por una presunta demanda que interpuso la empresa ganadora de la primera planta de tratamiento. Eso ya lo habíamos estado hablando desde las campañas electorales, que verdaderamente el problema del agua es toral, no puede existir desarrollo, no puede existir vida, no puede existir nada sin el agua, y las problemáticas que sobre todo se concentran en Cabo San Lucas, en este sentido, lejos de reducirse durante la administración de Armida Castro, sin duda alguna, aumentaron. Yo creo que ese es el punto número uno, desde mi punto de vista, que deja como enorme deuda a la población. Carlos Inocot, saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana Bárbara, a ti y a todo tu auditorio, muchísimas gracias por la invitación. Sí, estoy totalmente de acuerdo que el desabasto de agua quizás sea el principal, pues es uno de los derechos humanos que tenemos, y yo he manifestado infinidad de veces, ¿de dónde sacan el agua las pipas que hacen el tandeo? ¿La importan, la traen de otro lado? Yo no creo que los cabos tengan desabasto de agua, porque la sacan de algún lado, de los pozos, que la comercialicen, que la utilicen a favor de algunos cuantos, para beneficio de unos tantos que nos venden el servicio, a pesar de que el organismo nos cobra por aire, por un no servicio, porque el recibo llega puntual, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema más de voluntad, es un tema más de corrupción, así con mayúsculas y entre comillas, es un tema de corrupción lo que estamos viviendo, y que ha sido ya histórico, ¿no? Hablamos de plantas de tratamiento, bueno, ya se hizo una inversión, pero nunca ha trabajado al 100% esa planta de tratamiento, ¿por qué? Porque de alguna manera afecta los intereses de quienes tienen concesiones de pipas, no todos, obviamente, pero sí es un secreto a voces, y todos lo sabemos, que hay quienes se benefician de la necesidad de la mayoría de la comunidad. Entonces, hablando de cómo dar solución, pues acabando con la corrupción, fue una de las promesas que hizo el presidente de la República, que iba a acabar con la corrupción, yo creo que es el momento ideal para demostrar que la cuarta transformación sí trae esa línea, ¿no? Ya hablar del pasado, de lo que no se hizo, pues bueno, yo creo que es una responsabilidad de todos, porque hemos tenido la oportunidad de ir a ejercer nuestro voto, de participar, de incluirnos, pero no lo hacemos, somos muy afectos a estarnos quejando y echarle la culpa a los demás, pero yo creo que aquí es un tema de exigir, porque los ciudadanos, los contribuyentes, somos quienes les damos la oportunidad a las personas que se ponen ahí para administrar la ciudad. Entonces, el desabasto es uno de varios puntos, yo creo que necesitaríamos muchísimos programas para hablar de las necesidades, de lo que sí se hizo, de los otros temas, pero sí, estoy totalmente de acuerdo que el desabasto es de agua, es uno de los temas torales, porque hay gente, los colaboradores, que nos ayudan a hacer las empresas, pues no pueden ni bañarse, no pueden tener para las necesidades básicas, y luego llegan a las 4 de la mañana a darles el poquito suministro de agua y obviamente rinden menos en su jornada laboral por el cansancio que les genera el estar a expensas de a qué hora va a llegar el agua, cada 15 días, cada mes, en algunas colonias por un mes no tienen agua, o sea, es un tema de todos, todos, ¿no? Entonces, sí, es un gran reto, pero con voluntad, más que con contratos multimillonarios, yo creo que con voluntad sí se podría avanzar bastante. Gracias, Carlos. Humberto. Sí, coincido con Carlos en el sentido de que la administración tuvo que hacer replanteamientos serios respecto al abasto de agua porque ciertamente que los pozos que existen hoy en día no tienen la capacidad suficiente para generar el abasto para toda la población. Eventualmente, creo que se tendría que reconsiderar las concesiones que tienen de algunos pozos, sobre todo en Cabo San Lucas, para que esos pozos suministren del vital líquido a la población y no se utilicen para usos de particulares. Se va a tener que hacer una reingeniería muy a fondo y ese yo lo pondría también, así como el gran pendiente de la administración de Armida Castro sería como el primer gran reto que va a enfrentar el profesor Lex porque la necesidad de agua es creciente año con año la población de los cabos va en aumento y hay que suministrar a las familias que están llegando de diferentes partes del país a trabajar a los cabos de agua potable y este y si no tenemos el suficiente líquido pues entonces ¿qué les vamos a dar? El problema es ese Ana Bárbara que no se ha hecho lo que debería de hacerse y hay enormes retos, o sea, hay que revisar cuántos desarrollos se están robando el agua porque se ha detectado que se roban el agua, hay que ver cuántos desarrollos que todavía no se han construido y que ya solicitaron la autorización de su construcción y el permiso para que los dos les doten de agua potable, o sea, ese problema va a ser un problema mayúsculo ahora que entre el profesor Lex, yo creo que ese va a ser sin dudas el gran talón de Aquiles si él no pone atención en tratar de resolver de fondo este problema porque verdaderamente yo no le veo ni pies ni cabeza y estaríamos, o sea, créanmelo que estaríamos viendo la posibilidad de que el organismo operador de agua potable podría colapsarse en los próximos tres años por todos los contratos que tiene que todavía no se les da el servicio de agua potable a todos los desarrollos habitacionales y turísticos y sin duda la población que sigue llegando a los cabos entonces ojalá el profe Lex ponga en el organismo operador a alguien que verdaderamente tenga una visión amplia que conozca de fondo el problema y que verdaderamente actúe en consecuencia para tratar de encontrar una solución que ya urge no de hoy sino de hace mucho tiempo para la población de los cabos y en específico para Cabo San Lucas. Sí, Guillermo, adelante. Humberto, uno de los temas que me gustaría tocar contigo cambiando un poco el giro y sobre las asignaturas pendientes yo te comparto de manera personal que en los años que recuerdo en el pasado cercano no me había tocado ver un centro histórico de San José del Cabo ni zonas aledañas en las condiciones tan precarias y afectadas como se encuentra actualmente como has escuchado a lo largo de esta semana son múltiples las quejas de los locatarios del centro de empresarios de la zona que se quejan no solamente de la forma en la que se efectuó la obra sino en el tiempo en el que no se cumplieron los acuerdos de entrega de esta obra la calidad de los materiales las afectaciones a los locales y sobre todo las imágenes que han circulado redes sociales y nuestros propios medios donde queda de manifiesto el pésimo trabajo que se ha realizado en esto y las condiciones actuales de esta zona tan importante a nivel turístico y por supuesto para nosotros como locales como gente de aquí ¿qué opinión tienes con respecto al trabajo que se ha realizado y que queda pendiente en todo lo referente al cuidado de la imagen urbana Humberto? Sin duda la administración de Oscar Lex tendrá que entrar a hacer una revisión a fondo de la manera en la que se utilizaron los recursos públicos con las cuales se realizaron se efectuaron esas obras presuntamente de inicio para el embellecimiento y la mejor circulación en el centro histórico de San José el centro histórico de San José tiene características muy especiales y ahí radica verdaderamente la belleza y la fortaleza que tiene San José el hacer cosas fuera de orden sin los protocolos sin oír lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia destruir como han destruido como hemos visto este edificios muy viejos que deberían de ser patrimonio de los josefinos y de los cabeños por todo lo que representa para la población es sin duda una un problema muy serio que que de verdad necesitamos que las autoridades entrantes tengan la voluntad de hacer una revisión porque si los trabajos no reúnen las condiciones a las que se comprometieron pues bueno debe haber sanciones porque no no podemos permitir que sigan ocurriendo cosas y que sigan haciendo ocurrencias de las administraciones que van entrando porque entonces afecta gravemente a toda la población y en este caso pues al turismo de que arriba a San José del Cabo a propósito de esto nos ha llegado un comentario por parte del auditorio en este momento de una señora que nos da cuenta que desde el 31 de agosto carecen de suministro de agua potable de la colonia La Esperanza que cuando llaman al organismo les dicen que no va a haber agua porque el equipo simplemente no sirve y eso es una una queja constante de los vecinos de la colonia La Esperanza 31 de agosto último día que recibieron suministro estamos a 24 de septiembre casi el mes abonando un poco el tema que estábamos abordando hace unos instantes ¿Qué otros temas Carlos Sinoco les preocupan a ustedes como empresarios del centro de Cabo San Lucas un lugar muy concurrido muy visitado por turistas y que en cada temporada de lluvias francamente se pone eso bastante preocupante porque las alcantarillas se desbordan se inundan y qué otra cosa les pasa fíjate que son temas a lo mejor que ya suenan un tanto trillados es algo muy repetitivo muy constante y abordando un poquito lo que la pregunta de Guillermo yo creo que todo corresponde lo platicamos hace rato a la corrupción siempre hay intereses de ciertos particulares y para que se cierre el ciclo en un acto de corrupción pues debe de haber quien ofrece y quien recibe o sea si no si no hay una de las dos partes que estén buscando actuar fuera de la ley no se da el acto de corrupción entonces aquí tanto es responsable uno como otro el empresario que viene y quiere actuar al margen de la ley quiere un permiso para construir más niveles quiere más cantidad de agua quiere ser pues más ahorrarse dinero en las obligaciones que tiene quiere tiene la voluntad de matar un estero de cerrar playas de privatizar lo que es público entonces no nada más debemos de estar señalando a los servidores públicos hay cosas que sí se hacen ¿no? pero para que ese servidor público esté en voluntad de recibir un beneficio es porque alguien le llegó al precio ¿no? todos quizás tenemos un precio pero hay que actuar con ética con voluntad con respeto con valores yo creo que eso es lo que necesitamos un equipo de trabajo tenemos la esperanza de que el profesor Oscar Lech siendo del ciudadano del estado y con ese cariño que siempre ha trabajado realmente se dedique a fijarse a ser cuidadoso con quien se rodea de quien se rodea y que su equipo de trabajo de verdad trabaje con esa ética y quien se le descubra que se está beneficiando que está entrando en un acto de corrupción sea inmediatamente sancionado lo decía ahorita Humberto las sanciones son los hay reglamentos los reglamentos ya existen pero no se aplican sufrimos también el padecimiento de la de la recolección de basura bueno el municipio definitivamente no es quien sale a tirar las bolsas de basura somos los ciudadanos los que los que dejamos la basura en la calle ¿cómo se puede acabar esto rapidísimo? multando a la gente que deje la basura en la calle no necesitamos voltear al extranjero en la ciudad de México con más de 30 millones de habitantes nadie deja la basura en la calle porque si se le sorprende se le sanciona en cuanto yo me entere de que a mi vecino le pusieron una multa de 8 mil pesos por dejar las bolsas de basura en la calle por supuesto que ya no lo voy a hacer y nos vamos a aplicar todos con ese sometimiento quizás y así también vamos a acabar con los temas de drenaje el drenaje el desbordamiento es porque algunos empresarios restauranteros no le dan el mantenimiento a sus trampas de grasa si se le sanciona vamos a disminuir la problemática creo que tenemos que ir a un corte y tenemos que mandar a corte efectivamente Carlos Berto Guillermo ahorita regresamos es muy breve ahorita seguimos platicando volvemos ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos continuamos platicando con Carlos Sinoco presentí la asociación de empresarios amigos de Cabo San Lucas y con el periodista Humberto Peña acerca de las asignaturas que han quedado pendientes en esta administración local que está a punto de entregarle la chafeta a una administración nueva que será encabezada por el maestro Oscar Lex y que seguramente enfrentará grandes retos como los que platicábamos antes de irnos a la pausa comercial Carlos Sinoco nos platicabas acerca de las problemáticas que han quedado sin respuesta sin resolver durante esta administración y que ahora le tocarían al maestro Lex Sí, sin duda pues hay muchos temas te decía es muy fácil criticarlo pero una vez que se conoce la responsabilidad de administrar un destino como los cabos no es fácil no, sí necesitan de la iniciativa privada y yo creo que no lo han sabido explotar bien hubo un programa de bacheo que inició precisamente el profesor Oscar Lex cuando tuvo la oportunidad de ser delegado que desafortunadamente pues se quedó a medias se le dio continuidad con un poco de ayuda de la presidenta y de hoteleros pero otra vez no hubo continuidad el mantenimiento de las ciudades es muy muy importante debemos entender que si un turista tiene una mala experiencia ese nos afecta a todos no nada más a los empresarios del centro si alguien viene al destino de los cabos quiere conocer la ciudad tenemos que tener una ciudad digna tenemos que tener una ciudad impecable yo creo que ese sería el objetivo tener una ciudad de la cual nos podamos enorgullecer y decir wow impresionar a la gente que cree que México sigue siendo un país tercermundista debemos de cambiarle esa impresión lo que pasó en San José o sea no es posible que una obra pública tan importante haya sido pues desafortunadamente de mediana calidad si no es de muy pobre calidad yo creo que con los recursos porque también tenemos que reconocer se pavimentaron varias calles en la administración de armida pero se puede impactar de una manera más favorable para la comunidad entera darle continuidad a ese programa de bacheo hay muchas luminarias que no funcionan hay que hacer unión hay que hablar con la gente de Fonatur desafortunadamente les recortaron los recursos al API Fonatur que están encargados del mantenimiento de varias avenidas y que siempre está la excusa de falta de recursos o falta de recursos económicos y de recursos humanos pues aquí estamos la iniciativa privada y los ciudadanos si se administra la ciudad con programas sociales incluyentes en los que la comunidad se envuelva va a ser un un éxito en común no puedo comprender cómo hay una alberca olímpica que está cerrada o sea está lista para abrirla y no entiendo por qué no se dio el banderazo no sé si es celo político no sé si es porque no lo hizo esta administración pero hay varias áreas deportivas que servirían a la ciudadanía en general acercarnos a lo que es benéfico y no estar dejando a nuestra juventud tan vulnerables a caer en malas prácticas a irse por el lado izquierdo no es fácil la administración no es fácil el reto que tiene el profesor Oscar Lex sin embargo él sabe que cuenta con grupos como nosotros empresarios del centro también hay cámaras que están dispuestas también hay otras asociaciones que están encargadas del medio ambiente que todos podemos sumar si definitivamente por ejemplo en el caso del centro de Cabo San Lucas Cabo San Lucas está catalogado como área de fiesta o de playa sin embargo nosotros desde nuestra asociación logramos implementar el programa de la ciclovía que es un programa familiar plenamente dominical y ahora tenemos todos los viernes viva la plaza un espacio para la cultura para el arte para que puedan visitar el museo tenemos el museo de la Baja Sur el museo de historia y poco se visita entonces sí cambiándole un poquito ese estigma que tiene de solo fiesta y playa estamos haciendo este tipo de acciones que sí es decirlo sin el apoyo del ayuntamiento no sería posible y hay que darle continuidad aprovechamos la oportunidad para invitar hoy por la tarde a partir de las 7 de la noche a toda la comunidad a que conozca el proyecto de viva la plaza en donde artistas exponen sus obras en donde productores locales vienen y venden sus dulces y comida que hacen entonces hay mucho por hacer aquí estamos seguiremos adelante gracias Carlos Humberto conclusiones estamos a punto de despedirnos enormes son los retos que tiene el profe por delante ojalá no llegue solamente a buscar culpables de lo que mal hicieron o dejaron de hacer la administración saliente pero eso no implica que no se haga una revisión de lo que verdaderamente se ejerció del recurso que dicen ellos aplicaron a lo largo de los 3 años ojalá que el profe no llegue como la mayoría de los políticos que llega a la presidencia municipal ambicionando ya desde el primer día aspirar a otro cargo de elección popular porque eso los distrae muchísimo de las funciones que tienen que hacer y para caso vivo y ejemplo vivo pues a esta armida castro el tiempo que se desgastó en el tema interno de la grilla interna de su partido luego buscar la candidatura luego recorrer todo el estado entonces ese tipo de cosas los cabos ya no está para eso los cabos está para que la persona que quiera ser alcalde se dedique a resolver los problemas que tiene la comunidad y deje de estar viendo hacia futuro sus ambiciones meramente personales y políticas ya basta de eso Ana Bárbara ya basta de improvisar ya basta de poner a gente que no tiene la capacidad y que solamente llega a los puestos solamente porque es compadre es amigo es primo es algún tipo de parentesco con el con el alcalde en turno y evidentemente que se revise a pie juntillas cada una de las acciones que emprenden los funcionarios porque también ya basta de que lleguen a los puestos públicos a tratar de sacar un dinero que no se gana a base de sueldo Carlos y no Humberto Peña un gusto haber platicado con ustedes esta mañana nos vemos Guillermo estamos en contacto buen fin de semana cuídense todos mucho por favor gracias bonito viernes para todo tu auditorio muy buenos días gracias por haber estado con nosotros eso ha sido todo aquí en el cabo noticias cuídense mucho buen fin de semana noticieros cabo mil noventa y seis punto tres presentó al cabo noticias manténgase bien informado al comenzar su día con Ana Bárbara Ruelas y Guillermo Jauregui de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana presentándole lo más relevante para nuestra